En Asturias, hoy por hoy, no te quedes sin comerlo ni beberlo, con Raquel Mendaña. Radio Asturias, Cadena Ser y Alimentos del Paraíso, unidos en el viaje por los sabores de Asturias. Como cada viernes, recibimos en el estudio a Raquel Mendaña, y este no te quedes sin comerlo ni beberlo. ¿Qué tal, Raquel? Muy buenas. Muy bien, Jesús, estamos muy, pero que muy bien. Y además, muy contentos porque si algo tiene el viernes, ¿qué tienen los viernes? Que son canallas. Tenemos que hacer una visita, nos vamos a ir un poco lejos, al otro, a Punta de España, nos vamos a ir al sur. Hemos ido ya a Barcelona, hemos estado en Gijoña, en Oviedo, y ahora nos vamos a ir directamente hasta Almería, ¿no? Hasta Almería. Y que me vas a endulzar el final del programa, también me has dicho, y que vamos a hablar de una mermelada, que es una maravilla maravillosa, y que tenemos al invitado ahí esperando por nosotros, Raquel. Mermeladas con fruta ecológica, ¿vale? Y también a Oves. Y además, este producto lo podemos encontrar, que luego lo comentaremos en un local muy especial que hay en Oviedo, aquí en Asturias. Y vamos a hablar con la empresa Lorusso, y para ello tenemos a Paco Sáenz, director de ventas, que nos va a contar su filosofía, porque aparte de que son unos productos que están buenísimos, yo ya tuve la oportunidad de probarlos el otro día, tiene una filosofía muy especial. Paco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Todo bien? Paco, cuéntame, ¿qué tienen estas mermeladas y estos aobes que tienen tanto un canto? Que están tan buenos, que Raquel ya se ha probado, has dicho, ya lo he contestado. No, 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 además dice la combinación, luego lo cuentas tú, pero ya combiné la mermelada con el aceite. Y eso es, bueno, eso es una maravilla. Bueno, pues yo creo que lo principal, lo principal es el cariño con lo que están hechos. Eso es lo principal, que yo creo que todo sabe mucho mejor siempre con cariño. Y luego, adicionalmente, es una mermelada que está elaborada con 80% de fruta ecológica, que procede de pequeños productores locales de aquí, de Andalucía, que están producidas estas frutas pues en pequeñas cantidades. Y luego, pues nosotros la elaboramos incorporándole azúcar moreno de caña. Todo también lo hacemos nosotros en pequeñas cantidades, entre 50 y 70 kilos, de forma que mantengan los sabores y los aromas de la propia fruta. Sí. Y en el centro de trabajo que tenemos, en la pequeña fábrica, pues lo elaboramos todo con fuentes de energía renovables. Sí, me llama mucha atención eso. Tenéis muy claro que tenéis que ayudar al medio ambiente, que no solamente es hacer negocio a través de un producto. Totalmente, totalmente. Una cosa muy importante, el otro día lo hablábamos cuando nos conocimos, que también estáis preparando ahora el producto para el canal Horeca, ¿no? Concretamente, correcto. Ahora mismo hemos lanzado un formato para el canal Horeca y estamos lanzando lo que son Breakfast Experiences, desayunos experienciales en buffets de boutique hotels y hoteles con encanto y hoteles de lujo. Es un formato que está funcionando muy bien porque hoy día sabéis que el consumidor, que está plenamente informado, quiere saber cuál es el origen del producto. Todo lo que vaya incorporando el storytelling del producto es fundamental. Y nosotros, como pequeña marca artesanal, que elaboramos un producto de calidad, y bueno, aunque esté feo decirlo, pero bueno, no lo decimos nosotros, lo dicen los premios que hemos recibido muchos, sí, pues concretamente dos medallas de oro en el concurso de mermeladas más famoso del mundo, que se celebra en Inglaterra, es más, con una mermelada de naranja y otra de naranja amarga, que son, bueno, pues dos productos estrella británicos, y el recibirlo allí, pues la verdad es que nos da una satisfacción muy grande, ¿no? Entonces, hoy día, contar todo lo que incorporo en producto, el storytelling del producto es fundamental para el consumidor. Y en estos Breast Experience, en los buffets, pues lanzamos los claims de marca, que es 80% de fruta, fúcar moreno de caña, producto local, elaborado en pequeñas cantidades, todo con fuentes de energías renovables. Y el consumidor, el huésped, en este caso, pues nota la diferencia, nota muchísimo la diferencia, que además son los establecimientos que están incorporando el producto directamente que se reconozca la marca artesanal, porque es lo que va buscando el consumidor. Una filosofía también, que haya un mensaje, ¿no? Y que no haya humo detrás del producto. ¿Qué sabores encontramos en vuestras mermeladas? ¿Qué tenemos? La naranja amarga, decías, ¿qué más? Sí, tenemos sabores clásicos, clásicos. Como hemos comentado, son 80% de frutas. Tenemos mandarina, naranja, naranja dulce, naranja amarga, melocotón, fresa, frambuesa, mora y arándano. Y dentro de muy poquito tendremos el tomate y probablemente también la papaya. Y todos son frutas de, como decimos, son todos frutas que proceden de pequeños productores andaluces. Pues, siempre tiene que ser andaluz, porque te doy una idea, que tenemos una manzana maravillosa. Podrías subir para aquí arriba y hacer una buena mermelada de manzana asturiana, ¿eh? Como llevamos tres añitos nada más, como llevamos tres añitos y somos todavía muy babies, muy jóvenes. Muy pequeñitos, sí. Claro, si vamos creciendo un poquito, que tampoco la filosofía es crecer mucho, ¿eh? Porque al final lo que queremos es mantener la esencia del producto artesanal. Pero, oye, me lanzas una buena idea, hacerle un guiño a cada comunidad donde podamos estar presentes. Aquí tenemos una manzana maravillosa, te ponemos en contacto. Todo se andará, como se dice, ¿verdad, Paco? Todo se andará, Jesúsillo, de embajadores. Escucha, indica la página web para que los oyentes puedan saber más de vosotros. Lorusofood.com, loruso con dos S, loruso, sí, y food como comida en inglés, punto com. Vale, muy bien. Y yo voy a añadir que para todos los asturianos que nos están escuchando, que quieran probar vuestras mermeladas y también el AOVE, el aceite, pueden hacerlo en la Alcena de Campoamor, que está en la calle Campoamor número 10, aquí en Oviedo. Y van a explicarles muy bien el producto porque, insisto, es un producto maravilloso. Sí, y es más, ahora estamos teniendo muchísimo éxito con lo que es el maridaje de la mermelada con el aceite de oliva. Que fue lo que hice yo el otro día. Claro, que fue lo que probaste el otro día. Porque todos sabemos que tradicionalmente la mermelada se consume con mantequilla. Pero hoy día hay muchas intolerancias a la lactosa, también un poquito de rechazo a la grasa de animales. Y bueno, el aceite de oliva se convierte en la grasa perfecta, en el sustituto perfecto para maridar con la mermelada. Luego, es más, tiene mucha coherencia porque un aceite de oliva vicenexta es un zumo de aceituna. Es un zumo de aceituna, se extrae en frío, luego se separa el aceite del agua. Y claro, el maridaje armónico entre un zumo de una fruta, como un fruto, como es la aceituna, y una mermelada, 80% de fruta, pues realza, potencia los sabores. Bueno, Raquel, tú dirás, ¿no? No, 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 yo aluciné. Paré porque si no esto va a ser, ya verás cuando llegue el invierno, las dietas que voy a tener que hacer. Pues Paco, un placer, de verdad, y lo he dicho, tenéis un producto excepcional y una filosofía fantástica. Y no olvides lo que te dije, la manzana asturiana. Pues bueno, me lo quedo, ¿eh? Es un buen guiño hacia Asturias. Venga, Paco, un abrazo muy fuerte. Un abrazo desde el sur. Gracias, Paco, un placer. Gracias, un placer.